Bueno otra gente y como les va que estamos ya nuevamente en un vidazo donde hoy tendremos un nuevo bugazo de experiencia Y para hoy nos vamos aquí a código de isla y vamos a colocar lo siguiente 719758127064 Una vez que le damos vamos a aceptar Y listo gente, una vez que estamos aquí lo que tenemos que hacer es esperar de 10 a 15 minutos como mínimo para empezar con el bugazo Igual en mi caso yo esperé unos 30 minutos así que vamos a ver igual cuanta experiencia nos da con este tiempo esperado Ahora lo que tenemos que hacer es decirnos aquí para donde dice Secret Room vamos a activar justamente un código Y vamos a comenzar aquí es 76 y de ahí vamos a buscar el último Así que a ver, vamos aquí primero 7 como ya les dije Así que a ver, con cuidado que se pasen, listo 7 Aquí vamos a colocar 6, el número 6 y listo Cuidado con que se pasen y aquí por último colocamos el número 3 763 tal como lo ven Y de ahí van aquí donde dice Activate Una vez que lo activan pues ya estaría todo desbloqueado Una vez que hacemos esto nos vamos aquí para donde dice AFK botón Para el lado izquierdo así que le damos Y con eso también estaremos ganando más experiencia como están observando Y de ahí si vienen donde dice Patron obviamente estarían ganando aún mucho más Como pueden ver estamos subiendo casi de 70 a 70 así que está súper bien Ahora lo que tenemos que hacer es irnos para aquí Y nos vamos nuevamente para donde estaba el código Así que a ver, venimos por aquí entonces Pero esta vez ahora nos vamos aquí Justo en el botón del medio aquí va a estar lo que dice Secret Room Le damos y una vez que estamos aquí en estos castillos Vamos a irnos ahora para el castillo del lado izquierdo como están observando ahí Así que a ver, vamos con el gancho para que sea un poquito más rápido Y listo, entonces a ver, venimos por aquí, por acá, por acá y listo Y cuando veamos justamente esta puerta azul o morada como la quieran ver Pasamos aquí y vamos a ver todos estos botones Lo que tenemos que hacer es no presionar justamente el botón 1, 2, 3, 4, 5 El quinto botón no tenemos que presionar así que a ver Presionamos 1, esto, esto y esto El cuarto, de ahí vamos al sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo Y justo el que queda vamos a presionar el último Porque este botón es el que nos manda aquí justamente al lobby Entonces lo que queremos evitar es que al presionarlo Pues nos mande y obviamente dejemos pasar los demás botones Es por eso que tienen que presionar al último ese botón Ahora lo que tenemos que hacer es nuevamente volver por aquí Por acá donde está el Secret Room Y nos va a telestamportar nuevamente a este lugar Ahora lo que tenemos que hacer es irnos para el lado aquí Justamente para el lado derecho, así que a ver Venimos por aquí entonces y nos vamos al castillo del lado derecho Así que a ver, por aquí, por aquí y listo Vamos a pasar por esta puerta y de ahí nos vamos a ir para el lado derecho Donde estarían ubicadas las escaleras Subimos y justamente arriba del todo va a estar ubicado este postre Y lo que tenemos que hacer es interactuar con esto Y nos estarían dando también más XP Pero eso no es todo Porque faltaría, si no me equivoco, un botón más Que justamente sería también nuevamente volver aquí Donde está el código, donde dice Secret Room Pero esta vez nos vamos nuevamente para el lado izquierdo Así que a ver, nos vamos con el Garfio para que sea un poquito más rápido Y listo, a ver, venimos por acá Por acá A ver, con cuidado Y listo, entonces a ver Nos estamos acercando Y ahora lo que tenemos que hacer es irnos para el lado de aquí A ver, pasamos esta puerta aquí Vamos a pasar esto también Y nos vamos ahora, si no me equivoco Para... a ver, no, no, creo que me he confundido Creo que es ir para arriba Así que a ver, venimos por aquí arriba Y justamente donde están estos candelabros Como pueden ver En este, el más próximo a nosotros Tenemos que engancharnos Por aquí Y listo Una vez que estamos aquí entonces Hacemos un gesto Cualquiera En mi caso yo voy a hacer este de aquí Y una vez que hacemos este gesto Pues ya estaríamos ganando más Experiencia Y si quieren también Obviamente ganar más XP Solamente se van Donde dice Crash Path Justo aquí Y aquí estarían ganando Experiencia Usante Súper fácil este bug Ya saben Pueden ganar En mi caso yo no 60.000 61.000 Pero ustedes pueden ganar fácil Más de 100.000 150.000 Dependiendo de cada uno Así que dependiendo de cada cuenta Van a poder ganar mucha más XP Así que nada Espero que les haya servido mucho este bug Y si les gustó No se olviden de darle like Suscribirse Y compartir Para mucho más Nos vemos Chao 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 Chao